Ya tengo a mi bestia personal en casa, ya tengo el OnePlus 5T, la versión de 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento interno y lo conocemos por supuesto en este unboxing y primeras impresiones, comenzamos Lo pillé el primer día al minuto de ponerse a la venta, ya lo compré y pues ha tardado dos o tres días por envío de HL sin aduanas porque lo mandan desde Europa y ya tengo aquí a los Android expectantes a ver cómo es este OnePlus 5T, aunque ayer lo vi porque se lo vi a NewDroid pero bueno, vamos a verlo aquí en primera persona, la utilidad es que abrí una caja de este tipo me encontré o no me encontré nada mejor dicho, pero en este caso sí porque he comprado que estuviera cerrada 100% y aquí tenemos la típica caja en cartón que tampoco OnePlus estira mucho este tipo de cajas pero bueno, aquí tenemos el OnePlus 5T que a siempre vista parece que es el normal, el 5 normal pero que está ya descatalogado casi casi, o sea que ya hay pocas unidades de ese 5 normal pero aquí en el lado pone OnePlus 5T y aquí tenemos pues la versión que es el A5010 y como veis el Midnight Black de 128, dije pues ya como me va a durar hasta prácticamente julio, hasta que saquen el OnePlus 6 pues tiro la casa por la ventana y me compro el de 8 ojillas de RAM y 128 de almacenamiento interno y bueno, vamos a ver la caja abriéndolo con vosotros que me acaba de llegar, ahora mismo son las 4 de la tarde o así aquí en España, en Murcia, y me ha llegado ahora mismo por DHL a mi casa y he dicho tengo que grabarlo ya aunque lo veréis un poquito más tarde porque tengo que trabajar, pero bueno, aquí tenemos el OnePlus 5T que si no le enciendo la pantalla pues parece que es el normal, el, uy, tengo aquí la pequeña tira para sacarlo, estoy aquí nervioso, estoy aquí nervioso mirálo, el lector de huellas, la cámara que está como más bordeada, más redondeada y el agarre, pues como no, super premium, super top, el logotipo de OnePlus y ya estoy deseando encenderlo en la caja, a diferencia del OnePlus 5, sí que trae una funda de silicona, porque lo he visto ya con muchos canales y aquí tenemos, a ver si puedo sacarlo, esto siempre me cuesta bastante, no sé cómo lo saco de mal siempre pero bueno, aquí tenemos las garantías, que este caso tiene dos años de garantía en España pero igualmente os dejaré un enlace a la página de banggood.com porque ahí creo que está un poquito más económico y es la misma versión, simplemente que este trae pues el cargador europeo y también en el que se usa en algunos países latinoamericanos. El adaptador, o el pinchito para quitar la bandeja y ponerle dos SIM pero no se puede ampliar por microSD, aunque con 128 pues me sobra la capacidad y la funda de silicona así negra transparente que está muy chula, aunque no sé realmente si la usaré porque me gusta el diseño así tal cual y soy así un kamikaze, no sé si se me romperá sin llegar al suelo pues se romperá, pero bueno, prefiero llevar un móvil así tan bonito sin funda porque, oye, ya estás pagando un terminal y para que sea bonito y luego le pones quizá templado, la funda, lo engordas mucho y pierde pues lógicamente presencia estética. El cargador, como siempre, bien presentado de alta calidad de OnePlus con el Dash Charge, el típico colector en rojo, que esto cargará la batería seguramente en cosas de una hora y veinte, hora y media y toda la tecnología de la carga rápida por supuesto está incluida en este pedazo cargador del OnePlus 5D. He quitado el plástico sin vosotros y digo venga, lo pego y lo quito con vosotros para que oigáis ese típico característico sonido. Bueno, se ha oído un poquito menos, pero bueno, lo podéis intuir. Y también la parte frontal, bueno, la parte frontal no lleva nada, así que lleva un pequeño plástico protector que está justamente en todas las esquinas para proteger de arañazos posibles, aunque lleva Corning o la Glass 5 y en la parte derecha botón de encendido, la bandeja para dos sims, como he dicho anteriormente, en la parte de arriba no tenemos nada, en la parte izquierda el alert slider para cancelar las notificaciones, para poner unas cuantas o ninguna y también el botón de subir y bajar el volumen en la parte izquierda. En la de abajo sí tenemos el jack de 3.5, el USB-C para cargar la batería y también transferir datos lógicamente a nuestro ordenador y el potentísimo altavoz que se oirá seguramente pues igual que el OnePlus 5. En la parte trasera esa doble cámara con apertura focal 1.7 para captar más luz, el flash de LED, el lector de Weaski funciona increíblemente rápido y el logotipo de OnePlus. Vamos a encenderlo a ver cómo es esta pantalla de 5, no, iba a decir de 5 no, pero de 6,01 pulgadas, vamos, 6 pulgadas. Ha encendido, ha encendido rapidísimo. Voy a ponerle la funda para que lo veáis cómo queda puesta para que mejore el agarre. Ahí está, que está muy chula, aunque lo hace más gordito lógicamente, pero esquinas redondeadas, tiene un agarre pues mucho mejor y deciros que el acabado es metálico, así de este resistente, liso y que a mí la sensación de la mano es que tiene pinta de resbalar con facilidad. Por eso si sois vosotros, por ejemplo, los que queréis llevar cuidado con él, pues ponerle esta funda porque la verdad que va a proteger de posibles resbalones innecesarios que tenga que sufrir el pobre OnePlus 5T. Mirad las esquinas, está un poquito redondeado, aquí tenemos la cámara frontal que ya la probaremos a ver cómo funciona y también el reconocimiento facial que desbloquea increíblemente rápido y en la parte de abajo pues no tenemos los botones físicos y si los tendremos dentro de la pantalla. Voy a elegir, voy a configurar todo esto y vamos, vuelvo enseguida. Bueno pues ya lo he configurado, le he puesto el lector de huellas, mirad, es, vamos, es que antes de darle ya está desbloqueando el móvil. Es instantáneo, qué velocidad, yo creo que es el más rápido actualmente del, es que no me da tiempo a girar el móvil, es rapidísimo. Y además también he puesto el Face ID, vamos a ver cómo funciona. Oye, a ver, quito la cara de en medio y no desbloquea, la pongo en medio y desbloquea. No me estáis viendo, pero voy a poner un espejo, espera. Aquí veréis cómo desbloquea, yo estoy aquí en este lado derecho, como veis en el espejo, pongo la cara y sin tocar nada, es que no hace ni un gesto. Mira, mira, y en cambio si la quito, pues me sale aquí para desbloquear con pin y ponga la cara. En este caso, me arrimo un poquito y la desbloquea de una forma, vamos, vamos, mira, mira, mira. Madre mía, esto mejor que el lector de huellas luego, luego habrá que ver si es totalmente seguro o más seguro que el lector de huellas, pero esto desbloquea, vamos, mira, está la cara totalmente recta, pero en cuanto a la quito, hay que no desbloquea. Ahora sí. Ahora no. Ahora sí. Y bueno, también me está el trono, como veis aquí, una pequeña actualización que no sé, que cambiará alguna versión, alguna cosita interna de Oxígenos que me llega en este caso, no llega de momento con Android 8.0, pero creo que al final de mes o al mes siguiente o dentro de un par de meses, no sé exactamente cuándo, actualizará a la versión de 8.0 de Android Oreo. Como veis, la versión de 8 GB de RAM, Android OS, me iba a decir Android OS, no, pero Oxígeno OS, 4.7.0 y 128 de almacenamiento interno. Un tremendo movilazo. Sin duda estamos ante uno de los terminales más rápidos, más eléctricos. Sinceramente, yo he tenido el Pixel 2 hace bien poquito y esta electricidad, este desbloqueo, este no sé, todo en general, lo encuentro como un plus más, un poco más rápido. Ahora de abrir todo, como veis, es que es ágil. Aquí tenemos el botón de retroceso, de home, de multitarea, que lo tengo cambiado, no sé si luego se podrán cambiar. Y los ajustes internos es Android puro, como no, ya lo conocéis todos, para deslizar notificaciones. Esto es para el alert slider. Los botones para intercambiar los botones, sí. Yo prefiero de otra forma ocultar la barra de navegación, que esto, bueno, esto no lo voy a cambiar. Esto es en multitarea, retroceso, los gestos inteligentes para voltear el móvil, para cancelar las llamadas, etcétera, etcétera, barra de estado, también para cambiar las fuentes. Es un poquito, es Android puro, pero un pelín modificado, que esas modificaciones sí que nos vienen muy bien a muchos usuarios y estamos acostumbrados a oxígenos y prácticamente mucha gente que le gusta Android puro le encanta, sobre todo, oxígenos. Y la verdad que OnePlus, pues, hace su trabajazo. Y yo de momento voy a actualizar esta versión, que son 107 megas, con la 4.7.2. Y no sé por qué, pero últimamente los unboxing que me crean así más hype, se me tiran mucho tiempo abriendo el paquete y viéndolo un poquito para ver esas primeras impresiones. La verdad que en la mano me gusta muchísimo. Sí que es verdad que lo encuentro un pelín ancho para mantenerlo con una mano o para trabajar con una mano. Sí que tendremos que usar las dos para escribir más rápido o para movernos por toda la pantalla. Y es, creo, un milímetro o dos más alto y más ancho que el OnePlus 5, pero la verdad que este móvil tan optimizado quizá no está al nivel del S8 Plus o no sé. Yo creo que sí, está muy acontado la parte de arriba, mucho en la parte de abajo. Y yo sé que mucha gente no se lo va a comprar o que no le gusta que no lleve el lector de huellas dentro, o mejor dicho, en la pantalla, en la parte frontal, pero es que no hay sitio útil. Y mucha gente me ha preguntado, o vi otro día en el vídeo de New Droid, de que por qué no lo ponen en el lateral. Pero es que tampoco tienen espacio físico en el lateral porque es súper fino y es que tampoco hay margen físico para poner un lector de huellas de garantías, ni en el lateral, ni en la pantalla. Y simplemente, pues, nos queda el último recurso, que es ponerlo en la parte trasera. Las cámaras han mejorado, entre comillas, un poquito porque pasan a tener apertura focal 1.7 ambas. Y aquí tenemos, madre mía, como ya se nota en sí la calidad que nos permite. Mira, el zoom óptico, que ya no es óptico si no me equivoco, y creo que es digital ahora mismo, no lo sé, pero mantiene muy buena calidad. Ahí lo tenéis. Y hace, pues, un zoom bastante amplio. Y luego el modo retrato, grabación en 4K con estabilizador electrónico de imagen, que no ha mejorado eso, no ha mejorado eso de ponerle estabilizador óptico. Pero bueno, esto lo probaremos más adelante la review completa y a ver cómo funcionan estas cámaras. Y aquí estoy yo con la grabación en vídeo, pero quiero fotografía para que se vea. Aquí tenemos que la calidad parece muy buena, define bastante bien. A ver, voy a ponerlo así de otro modo. Tiene un campo de visión correcto, no es tan amplio como otros, pero se puede cambiar a 16 novenos o 18.9 incluso, para ampliar el margen, aunque lo que hace es un zoom para ampliar y que mantenga toda la ventana ocupada. Un grandísimo terminal. También está disponible en la versión de 6 GB de RAM y 64 de memoria interna. Igualmente, os dejaré los dos enlaces a la página de bangoog.com. Y si te quieres ahorrar unos euros o dólares, pues ahí lo tendrás un poquito más económico y es la única diferencia que tendrá entre uno y otro, es el cargador. Pero vamos, todo el resto es prácticamente igual. Un grandísimo terminal. Espero que os haya gustado este unboxing y primeras impresiones. Un móvil a toda pantalla. Esto sí es una toda pantalla. Esto sí que es colorido, esta pantalla AMOLED que lleva el OnePlus 5T. Y si tienes cualquier pregunta, cualquier sugerencia, cualquier comentario que quieras hacerme, como siempre, déjamelo debajo de este vídeo. Más adelante veremos, por supuesto, la review completa de este grandísimo, bestial smartphone. Hasta luego.